Bienvenidos a Generación Latina, un show que resalta las voces de estudiantes y ex alumnos de aquí, Montgomery College. El día de hoy les presento a un estudiante que podríamos decir que no es tradicional. Ella viene de México y se destaca de maneras que a mí me parecieron importantes de resaltar aquí en este show. Así que bienvenida Aline, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Gracias por acompañarnos y contarnos un poco más de ti. Cuéntanos, bueno, quién eres, quién eres tú y qué te trae a Montgomery College. Bueno, yo soy mexicana, tengo 37 años, viví en México por los últimos 30 años, terminé una carrera en México, terminé la escuela de leyes. Pero bueno, me casé con un ciudadano americano y decidimos que era mejor empezar una vida en este país como familia. Y llegué aquí hace siete años. Y bueno, después de un tiempo de estar en casa, decidí que era momento de regresar a estudiar. Yo sé que la educación te abre muchas puertas y por eso era importante para mí regresar a la escuela. Cuando empecé a leer acerca de los colegios que estaban cerca de mi domicilio, bueno, encontré Montgomery College, encontré muy buenos reviews, encontré que tiene un buen nivel a nivel nacional incluso. Y bueno, cuando entré a la página descubrí que es un sistema totalmente intuitivo, amistoso, que te pone todos los recursos a un clic de distancia y eso me pareció fabuloso. Y cuando vine a hacer el assessment test y después me mandaron con un tutor inmediatamente que me ayudó a saber qué materias debía tomar para tener éxito en lo que quería estudiar. Eso me pareció fabuloso. Por eso decidí que este era el lugar en el que quería estudiar. Estás también en un proceso de cambiar tu carrera. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa decisión? ¿Cómo te sientes? Para mí, después de que tuve a mi hijo, después de convertirme en madre, tuve un cambio de mentalidad muy drástico porque todo lo que tiene que ver con niños vulnerables, maltratados, hogares rotos, me pega directamente porque no puedo dejar de sentir empatía por esos niños. Además de ser parte de una comunidad latina que somos minoría y que muchas veces no tenemos la ayuda o los recursos que necesitamos para salir adelante en un país que nos es ajeno al principio. Eso me pareció que influyó mucho en mi decisión para la carrera que quería hacer para devolverle algo a mi comunidad y pues bueno, eso fue básicamente los puntos en los que me basé. Entonces el major que has escogido es Social Worker. Estoy estudiando para trabajadora social y bueno, espero poder apoyar a la comunidad latina. Es hermoso como has llegado a esa conclusión. ¿Qué consejo, un solo consejo que le darías a jóvenes aquí en Montgomery College para que puedan tener un futuro exitoso en su tiempo aquí en AMC? Bueno, pues que se involucren en todos los proyectos que puedan porque se aprende no solo de los profesores, de los compañeros, porque todos tenemos diferentes circunstancias de vida y esa interacción te enseña mucho. y que conozcan mucho mejor la página y los recursos que Montgomery College ofrece. Hay un proyecto en específico que es el que te trajo, digamos, dentro de mi esfera, ¿no? Cuéntame un poco más, ¿de qué se trata ese proyecto que ya está casi que viral, no? Bueno, es un proyecto que se llama Love You Challenge. Lo hicimos en una clase de sociología con un profesor que tiene una forma muy interesante de enseñar. Y parte de esa forma de enseñar es que te involucres más en tu comunidad, con tu familia. Lanzamos este reto con la finalidad de crear un efecto positivo, un efecto dominó en la gente, de mostrar nuestros sentimientos. No es malo, no es malo el ser agradecido, el mostrar aprecio por la gente y por las cosas que hacen por ti. Y a veces se nos olvida, entonces retamos a la gente a que diga, a que exprese lo que siente por otras personas. Hasta gente desconocida, ¿verdad? Así es. No importa, el amor es amor. Pues me parece hermoso lo que hicieron. No estamos entrando en detalles porque obviamente ahora lo que les toca a ustedes es saber un poco más de lo que se trata el Love You Challenge. Así que con eso les dejamos. Muchísimas gracias, Aline. Gracias, Aline. Ha sido un gusto tenerte aquí y no puedo esperar a verte en graduación con tu esposa, tu hijo. Va a ser algo de verdad hermoso, un momento para ti, una memoria hermosa que vas a siempre guardarla. Te lo invitar. Gracias. Y aquí les dejo con el Love You Challenge. Love is a motivating force. It's a driven force. It's such a beautiful word, you know, it means so much. When I feel loved, I feel really happy. As a parents, we often worry about the worry we're living behind for our kids to live in. We should really worry for the kids we are living for this world. If we all could just come together and just love one another, I know that sometime in the future we could just make it together. Definitely tell the ones you love you love them because you never know what could happen. There's too much negativity and we need a little bit more positivity to counter that. There's too much hate going around and it's just, it's not good for anyone. And the only way that we can combat the hate is with love. My name is Leszek Sybilsky and I'm a professor at Montgomery College. I'm focusing on teaching Introduction to Sociology. We don't really say, like, I love you in, like, family, but we just, like, show it to them. My oldest sister passed away when I was, like, 17 and that's, like, when my family, like, first started using the word love. I grew up in a household where love was shown in respect, love was shown in our actions rather than just with our words. It affects your relationship with your family and it really affects your self-esteem. They were forced for the first time to seriously analyze the concept of love. They hear about love all the time from music industry, from film industry, and sometimes they say to each other, I love you, but do they really mean it? He just basically flat out told us, tell somebody that you love them. Nothing else, just I love you. My first reaction was, oh, this is going to be fun, like, really, really fun. Well, I was actually quite terrified because he was really pushing for us to not only go to people that we know but more so strangers. I was doing, like, 80 and I got stopped by a cop and I just knew I was going to get a ticket. I couldn't get out of it and when he came up to my window and asked for license and registration, I gave it to him and I told him I left him and he gave me this stonewall look. I couldn't, he just walked away. When he came back, I immediately told him what it was for. He told me about love from his parents, that you have to be yourself, you never lose faith, you have to be able to trust others and let other people win. I chose a lady in a supermarket that, she's always helping people, but she's always, like, absent and looking miserable. I say I love you as a human being and I really appreciate the work you do here. I haven't seen her smiling like that and I visit that store often. She's Akashir, sorry, Akashir. And she was very, she was very touched, I think. We've been best friends for, like, two years now and we never really showed that kind of verbal language to each other. And he just said, you know, I love you too, man. And I was really surprised because I had never said that to him and I never thought he would respond to me in that way. A student was able to reconnect with her sister after 13 years of not talking to each other. And it felt so good to talk to my older sister. I feel that this project changed a lot of people and I don't know about all of your classes, but in mine at least. I know it changed a lot of their perspectives on love and the topic of love. It changed their environment in a sense because some of them made up with people they hadn't talked to in a really long time because of it. So it changed their relationships. It is actually a very, very important thing because, you know, if you can't love yourself, you can't love others. I have a five-year-old kid at home and I really, really believe now after this project that I have to teach him that it's important not only love, but also it's important to teach him how to express love. It made me realize how much more love needs to be promoted. I've actually told a friend just the other day that I love them, even though I've never said that before. I've started showing my affection towards my family a little bit more. So this project has definitely changed me for the better. The one thing I really understand from this project was that you don't have to take love for granted. You have to show love and you have to be grateful. I feel like love conquers hate. They're four-letter words, you know, they're opposites of each other. And one can have a great impact on the other. It just depends on how you use it. And rather than spreading all the negative, how about we just show them a little bit of happiness. Everybody can agree that we have a change in our classroom. Can you imagine if this happened as a domino effect? We need it. The country, the world needs it. So we need to do something. We really need to do something. This assignment changes. The force can actually impact our society moving forward in the future for our children and our children's children. We have to be more hands-on moving forward. You know, just sitting here speaking about it in a group, we have to be able to take our ideas and be driven with it. I challenge you, I challenge you, to go out and say I love you to somebody, tell them that you love them, tell them that you love them, and tell them that you love them. When you are in search of jobs, your academic value is important, but it is not all. That's why you need to be a laborer. And how do you get it if you are in the university? Well, for that's what are the best. For that's why we have a small section of a show called Mi Escuela es su Escuela, en el cual se compartió sobre un recurso muy importante que tienes que prestar atención. Así que saca un papel y escribe la próxima información. Somos una organización sin fines de lucro, una ONG, o NGO en inglés, que nos dedicamos a conectar a la comunidad hispana. Conectarlo con recursos y servicios que no solamente sean de confianza, pero que también les presten la oportunidad de poder lograr sus metas, sus objetivos, y en el caso del programa para el que yo trabajo, metas profesionales. Comenzó el programa que se llama Latino Heritage Internship Program, conocido como LHIP. Y comenzamos con cerca de 20 puestos a través de todos los Estados Unidos. Teníamos puestos en California, haciendo proyectos en arqueología. Oh, qué divino. Puestos de arquitectura en DC, de comunicaciones, medios sociales. En Texas también teníamos un puesto de, es un campo muy conocido en los parques, que es educación e interpretación. Y no intérpretes de traducir, pero intérpretes que te explican la historia del parque. Sí. No te cuentan más sobre los recursos. Entonces, fue fascinante también porque al principio me decían mucho, pues va a ser un poco difícil encontrar estudiantes que estén estudiando este tipo de disciplinas, carreras tan técnicas. Y yo dije, bueno, de repente nunca había trabajado en un programa de esa escala. Sí. Pero nos llegaron 250 y algo. Eso está bien, la primera vez que ustedes anunciaron esto. Está fantástico, Rodrigo. Entonces dije, el talento está ahí. Sí. Estamos reclutando para el programa LHIP 2018. ¿Si quieres ser hipster? Sí, si quieres ser un LHIPster, me pueden contactar a mí. Mi correo es rodrigo arroba hispanicaccess.org y también pueden acudir al sitio web de Hispanic Access, hispanicaccess.org slash LHIP, L-H-I-P. Y ahí pueden encontrar más información del programa, los puestos de trabajo, hay 18. Y entrando a esa página web, puede ver el otro programa de mi colega Michelle, que es el programa con el Fish and Wildlife Service. Una de nuestras misiones es que estos estudiantes continúen, idealmente, trabajando con estas agencias. Entonces es como una oportunidad de conocer a las personas indicadas. Las conexiones. Saber si es que es el tipo de trabajo que les gusta. Sí. Y si las condiciones son adecuadas, esa pasantía, esa oportunidad puede llegar a más. Y hay casos en los cuales los pasantes de estos programas han logrado conseguir trabajos. Sabes. ¿Qué tal amigos de Generación Latina? Nos encontramos en el campus de Rockville, donde acabamos de oír una charla muy interesante que nos ha hecho pensar sobre el estatus y la vida, las circunstancias en las que viven jóvenes menores de edad en centros de detención de máxima seguridad en este país. El profesor Seth Michelson conduce talleres de poesía con jóvenes dentro de uno de estos centros de detención. Los jóvenes detenidos han podido convertir sus experiencias y emociones en poemas que ahora forman parte del libro Dreaming America. Ayer en mi celda, me dijo mi compañero, mira, ¿quieres casarte con la vida para siempre? Y yo le contesté, ¿para qué casarme con la vida si no puedo divorciarme de la muerte? Para mí, ha sido una experiencia profunda. Me ha tocado fuertemente el corazón, los chicos me han inspirado y para mí es un poco complicado también porque con mis privilegios puedo entrar y salir. Es decir, que los chicos sigan sufriendo ahí en el centro de detención. La mayoría de los niños se han presentado en grupos de hogares, integrados y en los locales, los comunidades y al que al que al que awaitan sus cortes dates en su NTA, su noticia, que es una charge civil, no un crimen. Pero, un pequeño parte de los detenidos de las detención de los detención de la mayoría de los detención de la máxima seguridad, más o menos debido a sus personal historias, que puede causar que se consideren como un peligro de los detención de los detención y es bastante relacionado con gano o cartel, y es muy serio, por lo tanto, estas adolescentes, como cualquier niño, y especialmente cualquier niño en necesidad, me diría que requieren la paciencia, la tendencia, la atención y la compasión. Sueño con ser el presidente de mi país. Sueño con descubrir un mundo donde no me importa nada más que solo lo que llevas dentro de ti. I dream of being the president of my country. I dream of discovering a world where nothing would matter more than what you carry within. Yo estoy muy metido en las artes, yo soy un estudiante de teatro, entonces yo creo mucho en el poder de las artes para ayudar a traer cambio político, cambio psicológico, de lo cual se trataba esta charla, entonces me interesó mucho y yo también amante de la poesía. Es una obligación cívica de la gente letrada, como todos nosotros, que tenemos el privilegio de participar en discursos complicados, de ofrecer, bueno, de pensarlos bien y después participar en los diálogos que tenemos que tener, porque vienen los migrantes. I'm saying let's think about the conditions of captivity and might we tinker with them or change them radically according to our own dispositions and beliefs. Para Generación Latina, desde Rockville, Carolina Galeano. Gracias por quedarte con Generación Latina. Esperamos que este episodio te haya inspirado. Y como siempre, si tienes una historia que compartir o alguna pasión que crees que pueda inspirar a otros, no dudes en contactarnos. Así que nos vemos la próxima. ¡Viva! 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 ¡Viva!